Este viernes 20 y el sábado 21 de noviembre podría existir un aumento de lluvias en la zona sur debido a la influencia de una onda tropical, así lo informó la Comisión Nacional de Emergencia esta mañana. Durante el fin de semana tendremos el tránsito de la onda tropical número 53, que estará reforzándose con un sistema de baja presión de acuerdo a lo que ha informado el Instituto Meteorológico Nacional y que reforzará las lluvias sobre nuestro país. Lluvias que se reforzarán principalmente en el Pacífico Sur de nuestro país. La parte más fuerte de la interacción con esta onda y las lluvias que pueda provocar serán para el día viernes y sábado principalmente. Todo el Pacífico Sur se mantiene bajo alerta amarilla. Para el día de hoy ha reportado el Instituto Meteorológico Nacional que tendremos condiciones típicas de periodo lluvioso, con lluvias en horas de la tarde y primeras horas de la noche principalmente sobre el litoral Pacífico. Y recuerda que mantiene un estado de alerta amarilla para todo el Pacífico de nuestro país. Las autoridades llaman a la precaución por la saturación de suelos que pueden provocar deslizamientos con pocas precipitaciones. Mantenerse alerta es importante recordando que seguimos en época lluviosa.